Y preparándonos para recibir este nuevo Día de la Independencia y las vacaciones de julio, abriendo las vacaciones de julio también. Saliendo de un fin de semana largo, también de fechas patri y demás, y ya estamos pensando en otro acontecimiento tan importante como es el Día de la Independencia, ¿en qué están trabajando? Bien, estamos trabajando con una gran peña en horas del día, al mediodía y por la tarde, con comidas típicas, locro, empanada, pastelitos y números artísticos de relevancia que van a estar acompañándonos. Vamos a contar con Mauro Agüero, con La Desafinada, con Adrián Maggi, que va a estar animando y, bueno, haciendo una presentación musical, acompañando también la presentación de la Escuadra Ecuestre Herencia Criolla, que va a estar viniendo desde la localidad de San María. También va a estar presente el ballet de la Escuela Municipal de Danzas. Bueno, bastante nutrido la jornada a partir de las 11 y media de la mañana en el predio Gaucho, Jacinto Tostato, allá en el barrio Belgrano. Nos volvemos a juntar allá. Nos volvemos a juntar allá porque la verdad que la experiencia fue muy linda, el 24-25, el espacio se puede calefaccionar. Va a ser en horas también del día, entonces también ayuda a que podamos ir circulando y disfrutando de las distintas actividades que va a haber presentándose. Va a haber juegos inflables para los niños. Bueno, totalmente libre y gratuita la entrada y muy accesible la porción del ocro y, bueno, las comidas típicas. ¿Las comidas a cargo de quién van a estar? ¿De las instituciones o del centro tradicionalista? En este caso también son instituciones las que participan, son algunas, el centro tradicionalista por un lado, que va a ser el gran locro, y gorriones y tigres de libertad que van a estar con las empanadas y los pasteles. Bien. ¿Allí también se va a hacer el acto oficial por el Día de la Independencia o solamente la peña? Es solamente peña, el acto oficial está a cargo de la Escuela María Montessori. Seguramente va a ser el día viernes, que es el día en que finalizan las clases, así que, bueno, ya nos van a estar participando, invitando desde la institución. Pero en el caso del día 9 de julio sería solamente la peña, es decir, para ir a disfrutar en familia, compartir y pasar una tarde con las tradiciones. Y, bueno, también con nuestros artesanos, así que están invitados a participar en este evento. Bueno, un buen antecedente fue lo del 25 de mayo, con ese quincho calefaccionado, donde las estufas cumplieron un rol fundamental, porque adentro de ese lugar, si bien era bastante amplio y abierto en las puntas, en los laterales, la gente no pasó frío. Totalmente, estuvo muy, muy bien calefaccionado, la gente lo disfrutó. Así que yo creo que vamos a vivir otro día, otra jornada muy linda. Muy linda. Bueno, sin lugar a dudas que estos son los primeros detalles que se pueden mencionar, se sigue trabajando, a lo mejor vamos a contar con otras actuaciones, con otros participantes también, que están en gestiones ahora. Sí, sí, posiblemente pueda haber alguna sorpresa más, esto es lo que está todo confirmado hasta ahora. Y, bueno, los invitamos a compartir este día, que la verdad que va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo. Elisa, recién mencionaba a los artesanos, ¿cómo viene marchando ese proyecto que se presentó, que el intendente también lo manifestó? Que en una entrevista que mantuvimos contigo también lo dijiste, que estabas muy esperanzada, que antes de finalizar este año, los artesanos cuenten con su propio lugar aquí instaurado, instalados allí cerquita de la plaza. Sí, 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 en la plazoleta Hernando Pugio está el proyecto muy avanzado, al finalizar la obra, el team que está realizándose, se continúa con ese proyecto, el arquitecto casó en eso, así que, bueno, si Dios quiere, lo vamos a tener concretado antes del fin de año. Bien, la idea es que allí ese lugar se ha establecido para los artesanos con unas estructuras ya instaladas y demás. Claro, claro, van a contar con estructuras para poder presentar sus productos y, bueno, para lucirse realmente y poder hacer alguna otra actividad que acompañe a los artesanos en algunas ocasiones. Pero, bueno, ya estando en el lugar fijo, ya pueden contar ellos con ese espacio permanente. Y te dice que empezar también a generar esta movida cultural con localidades vecinas también. Totalmente, totalmente. Siempre son bienvenidos de otras localidades a sumarse. Así que, bueno, ese espacio va a ser para ellos. ¿Motiva a los artesanos a seguir generando esas cosas lindas que siempre nos proponen? Sí, claro que sí, claro que sí. Los artesanos van variando, van rotando también. Pero, bueno, esto creo que hace que se afiancen en sus producciones y en querer mostrar lo que pueden realizar. Eli, si bien faltan 15 días para las vacaciones de invierno, sabemos que siempre se prepara algunos acontecimientos, eventos, actividades especiales también. ¿Están trabajando en eso? ¿Qué se puede mencionar a esta fecha? Bien, se viene trabajando en eso también. Próximamente les vamos a estar dando algunos datitos, pero ya casi está cerradito. La semana que viene les vamos a dejar un poco con la intriga. No me apures tanto, Nacho. No, no, se está trabajando con comunicación también para generar actividades. En principio, el 9 de julio, arrancamos las vacaciones con esta actividad artística y, bueno, y con los niños que puedan disfrutar de los juegos inflables y de ver también las destrezas que hacen los caballos con este escuadro que se va a lucir. Y después va a haber algunas actividades privadas que ya nos han estado comentando y que vamos a estar apoyando durante la primera semana de vacaciones. Y otras cositas que se van a estar sumando. Esta primera parte del año fue muy intensa desde tu área. Sí, 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 bastante intensa. Bastante intensa. Y todavía falta otra mitad de año, pero no, si Dios quiere, vienen cosas muy lindas en adelante. Y, bueno, y la fiesta del manique que nos va a tener abocados a todos para que, bueno, todo Hernando lo pueda disfrutar. Bueno, Ali, desde ya agradecemos tu tiempo. Te vamos a seguir dejando trabajar aquí. Pero, bueno, la invitación ya está hecha para el próximo 9 de julio. Vamos a tener celebración los hernandenses, tal como sucedió el pasado 25 de mayo, allí en el predio Gregorio Gutiérrez, del Centro Tradicionalista Jacinto Tosa. Así es, los esperamos a todos. Muy bien. Gracias, María. Muchísimas gracias. María Elisa Rossi, directora de Cultura de la Municipalidad, dando las precisiones de lo que vamos a tener el próximo 9 de julio, Día de la Independencia, los festejos, la celebración aquí en la capital nacional del Maní. Volvemos con ustedes.